¿Cómo subir estados a WhatsApp sin perder calidad? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que vas a hacer si por algún motivo tú quieres subir una foto o un video a tu estado de WhatsApp y aparece pixeleado o simplemente burroso. Para solucionar esto, lo que haremos será entrar en las configuraciones de nuestro teléfono justo aquí, y después vamos a presionar en Internet y redes. Después tenemos que verificar que el ahorro de datos esté apagado. Esto debido a que si tú tienes el ahorro de datos prendido, muchas de las veces al momento de que tú quieres publicar una foto o un video, tu teléfono para ahorrarte datos baja la calidad de esta foto. También otra cosa que haremos será entrar en la aplicación de WhatsApp, después presionaremos en los tres puntos en la parte de arriba, y seleccionamos Ajustes. Después vamos a seleccionar el botón de Almacenamiento y Datos, y aquí en la sección de abajo dice Calidad de carga de los archivos. Como lo ves, en mi caso dice Ahorro de datos. Lo que tienes que hacer es presionar este botón, y aquí tienes tres opciones. La opción Automática, que es la recomendada, la de Mejor calidad o Ahorro de datos. Seleccionas Mejor calidad, y de esta forma al momento de que tú quieras subir un estado a WhatsApp, no va a perder la calidad. Presionas en OK, cierras la aplicación, la vuelves a abrir, y vuelves a subir tu estado. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adiós.